Puuu Me contaron que te vieron Compresando con la luna No hace falta que me expliques No tienes que disculparte Ya le puse a nuestra historia Un buen final y un punto aparte Te debo con ofesarme Hiciste daño Busqué entre libros viejos La receta por olvidarte Busqué alguna manera De sacarte del camino Pero ahora que te veo Sé que no será tan fácil Ser tu amigo Y cuéntame ¿Qué ha sido de tu vida? Nena, cuéntame Si estabas confundida Cuéntame ¿Qué sientes si me miras? Dame una ilusión Tal vez una mentira Nena, cuéntame No hablemos del pasado, no La vida te ha cambiado Cuéntame ¿Qué sientes si me miras? El tiempo me ha curado y me ha cerrado Las heridas Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Hace tiempo que no sé mucho de ti Ni de tu historia Por aquí la vida Sigue repitiendo el calendario Por aquí los meses siguen abrazados A los años Te debo confesar Me hiciste daño Busqué entre libros viejos La receta por olvidarte Busqué alguna manera De sacarte del camino Pero ahora que te veo Sé que no será tan fácil Ser tu amigo Cuéntame Cuéntame ¿Qué has ido de tu vida? Nena, cuéntame Si estabas confundida Nena, cuéntame ¿Qué sientes si me miras? Dame una ilusión Tal vez una mentira Nena, cuéntame No hablemos del pasado, no La vida te ha cambiado Y cuéntame ¿Qué sientes si me miras? Si el tiempo me ha curado Y me han cerrado las heridas Abrí la página de un cuento repetido Abrí los ojos de repente Ya no estabas Yo no respondo Si te tengo frente a frente Si me lo pides Ya me quedo esta mañana Cuéntame ¿Qué has ido de tu vida, nena? Si estabas confundida Dime, cuéntame ¿Qué sientes si me miras? Dame una ilusión Tal vez una mentira Y cuéntame No hablemos del pasado, no La vida te ha cambiado Y cuéntame ¿Qué sientes si me miras? El tiempo me ha curado Y me ha cerrado Las heridas Las heridas Las heridas